Opción número 2, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este interactivo. Si has elegido la opción número 2, quiero decirte que vamos a estar trabajando con el tarot 8zen en esta oportunidad. Este es el tarot que vamos a estar ocupando el día de hoy, la opción número 2. Y también voy a entregarte un mensaje del poder de los arcángeles, también te voy a entregar un mensaje. Y va a estar un mensaje de abundancia de Hoponopono, que lo voy a entregar inmediatamente. Y también un mensaje de los 72 nombres sagrados de Dios, una carta para ti también. Y por supuesto, de nuestro libro, El espejismo de la luz en la tierra para ti, un mensaje de parte de Dios. Vamos con un mensaje de abundancia, el cual puedes escribir y mencionarlo las veces que tú quieras. Esto es un decreto, un mensaje positivo. Hoponopono de prosperidad para ti. Vamos a opción número 2. Bien, tenemos acá el número 6. Dice así, elijo ahora abundancia sin límites en todas las áreas de mi vida. Soy consciente de que mis elecciones crean mi realidad. Ahora elijo hacer aquello que me apasiona. Creo abundancia trabajando en lo que me gusta. Mira qué hermosa carta te ha salido. Quiero recordarte, me faltó decir esto. Quiero recordarte que el video de introducción lo dejé un poquito más abajo. Espero que lo puedas escuchar porque es parte de la canalización de las dos opciones. Opción 1 y opción 2. Porque el tema principal es saber el mensaje que Dios nos entregó, que es la estaca que el diablo dejó en muchas casas. Entonces hay que... lo que Dios nos va a revelar en una de las dos opciones es dónde está esa estaca y cómo se va a solucionar, cómo Dios la va a retirar y cómo se va a ir desarrollando. La opción número 1 ya reveló, así es que ahora vamos con tu opción. Y también quiero recordarte que Tarot de Liz Oficial solamente está en YouTube. No tengo ninguna otra página como Tarot de Liz en ninguna otra red social. Solo estoy acá en YouTube. No hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Bien. Vamos ahora con el mensaje del poder de los arcángeles. Vamos a escuchar el mensaje para ti. Vamos a pedir a Dios el mensaje para la opción número 2 de parte de los arcángeles. Bueno, una de las estacas que ha estado fuertemente en la vida, saltó una carta, en la vida de la persona de la opción número 2 es la escasez de dinero. Es un problema de dinero que has tenido a lo largo de tu vida. Incluso cuando estabas más pequeño, más pequeño, tus padres también vivieron una situación de crisis económica. Pero aquí te quiero decir algo que me acaban de mencionar. Tú fuiste, opción número 2, tú fuiste una persona que llegó a la vida de tu familia para traer bendiciones. No fuiste la maldición de tu familia. Porque muchos de ustedes a veces cargan con algo que no es cierto, que no es real. No sé qué tipo de problema has tenido tú con familiares, especialmente con tus padres o hermanos. Pero siento que en algún momento te echaron la culpa a ti, que por tu culpa pasó tal cosa, que desde que llegaste tú empezaron a ocurrir puras desgracias. Bueno, no es tan así, no es tan así. La estaca de tu familia no eres tú. No fuiste tú ni lo serás. La estaca de tu familia fue puesta por lo que decía en la introducción, por el diablo, no por ti. A ti se te culpó en algún momento, en el plano familiar, en el clan familiar, se te culpó de que por tu causa, por tu culpa, muchas cosas desagradables y nefastas habían sufrido muchos de tus familiares. De hecho, si tienes hermanos, probablemente fuiste, voy a decirlo así, pero no lo eres. La oveja negra de la familia, ¿ya? Para que se entienda. Bueno, ese legado como título, esa frase que te dieron, no es real. Dios te viene a decir de que Él sabe todo lo que has sufrido por cargar una cruz que no es tuya. Tú eres a quien se le ha culpado de lo que el diablo hizo. Entonces Dios quiere venir en el día de hoy a liberarte. Él quiere exhortar de tu vida esa frase que no te pertenece. Tú no eres ni serás la causa del dolor de tu madre. En esta opción número dos, Dios habla de que algunas personas que han elegido esta opción, Dios dice que algunos, no todos, nacieron y su madre falleció en el parto. Entonces, ese nivel de dolor te lo cargaron a ti. Y no tan solo sufrió tu madre porque vio que te cargaron con algo que no era, sino que lamentablemente mamá tenía que partir. Lamentablemente con tu llegada mamá tenía que partir. Pero ese plan divino no es tu responsabilidad. Tú no fuiste la causa de muerte de tu madre para los que encajen con esta parte de la lectura. Es mucho más lo que vamos a ir desarrollando, pero es una de las cosas que también me llegó. Algo pasó con... Me muestran que estabas escribiendo. Al parecer estabas estudiando. No sé si no pudiste terminar los estudios o uno de tus padres te dijo que no podías seguir estudiando porque tenían que darle educación a una de tus hermanas o a otro de tus hermanos, que ibas a tener que dejar de estudiar. Has sido una de las personas que todo le ha costado. Algo similar a lo que salió en la opción número uno, pero en este punto específico. Si bien todo ha sido difícil para ti, es por la tristeza que llevas en el corazón. Y también me dicen acá que la opción número dos es una mezcla de estacas. Porque no tan solo tienes ciertas estacas en el corazón, sino que hay una estaca que perturba tu vida y trae escasez a tu vida y que está lamentablemente insertada en el cuerpo mental. Y es ahí donde hay que retirarla. Porque tu mente te hace creer lo que no eres. En el plano negativo, no en lo positivo. En el plano positivo ya estás bien. Porque obviamente si tú dices, yo soy bueno en mi talento, eso ya está bien. Estás listo. Pero ¿qué ocurre cuando, lamentablemente, opción dos, tú tienes una creencia como la que acabamos de decir? Es que por mi culpa mamá murió, por darte un ejemplo. Es que yo soy la oveja negra de mi familia. Porque desde que yo nací, todas las desgracias cayeron en mi familia. Entonces, si tú tienes esa creencia que es una estaca que está en tu cuerpo mental, hay que retirarla. La introducción que Dios nos dejó, el mensaje que Él nos dejó, ese poderoso mensaje dice que Él va a venir a retirar la estaca que está en tu casa. Se supone que tú en tu hogar, ese es tu hogar, ¿cierto? Es tu templo, es tu protección, es tu refugio. Entonces, de ese lugar es donde hay que sacar la estaca. Pero está ahí. Pero la opción número dos tiene muchas estacas. Veo corazón, veo mente, veo casa. Una habitación de tu casa específicamente es donde más frío hay en tu casa. Es una habitación. Probablemente sea, obviamente, la de tu pareja contigo. Puede ser una de tus hijos. Tienes que... Tú sabes mejor que nadie cuál es la habitación que está más fría. Entonces, hay una estaca ahí también. La opción número dos ha tenido mucho movimiento, traslado, cambio de casa, porque falta de dinero siempre está el problema de que a veces por falta de dinero tuviste que buscar un arriendo más barato, tuviste que cambiarte, una casa más pequeña. Después pudiste obtener tu casa, pero aún así era pequeña, pero era tuya. Entonces, desde ahí como que estás, ya vamos batallando, vamos saliendo adelante. Ahora bien, si tú has dejado muy afuera a Dios en tu vida, probablemente todo ha sido más puesta arriba todavía. Hay personas, hay un grupo de personas de la opción número dos, que sí han llamado a Dios, que sí lo han buscado, y ustedes han sido rescatados del desierto, de la gente que es amoral, de la gente que dice ser muy moral, pero también hay un complejo ahí, que quizás dicen ser moralistas, pero en el fondo son amorales. Entonces, son personas que lamentablemente hablan, pero en la práctica no lo hacen. Se refieren a los demás como, ay, cómo se le ocurre hacer esto, como que critican al otro, pero ellos también lo hacen. Entonces, siento que Dios te ha rescatado. La palabra es que Dios te ha rescatado a la persona del grupo dos, o sea, la opción dos, a un grupo de personas que sí llamó a Dios a su vida, Dios los ha rescatado de la maldad, de la oscuridad. Dios te sacó de esa casa pequeña, te puso en una casa mucho más grande, o te sacó de un país donde estaba mal la situación económica, falta de trabajo, problemas de salud, y te puso en un país donde había más abundancia, donde había más trabajo, más oportunidades, empezaste a ganar más dinero, pudiste ayudar a tu familia, enviar dinero. Hay mucho movimiento. A pesar de las estacas, hay muchas personas de la opción dos que llamaron a Dios, que salieron de ciertos lugares. Me dicen que hay una casa que es patriarcal, que era de tu padre, o de tu abuelo, o un bisabuelo, donde ahí quedaron las mayores estacas. Probablemente en ese hogar hubo mucha disputa por la venta de la casa, la herencia, se dividieron tierras, y la persona tenía muchas tierras también, por ahí hubo una estafa, alguien tomó ese dinero y se lo quiso dejar, después hubo una pelea, peleas familiares por propiedades, terreno, dinero, herencia, papeles. Alguien en tu clan familiar también quiso tener una propiedad a nombre de él o de ella, quitándole al resto, dejando a todos los hermanos sin herencia y solamente todo para él o para ella. Hubo mucha falta de comunicación, herencias que no se transmitieron en vida, mucho problema en ese sentido también. Vamos con el mensaje, hasta el momento esas son las canalizaciones que me llegan para ti. 3 de Ariel, ahí está, dice así, el poder de los arcángeles, dedícate a lo que más te gusta, fase de gran desarrollo personal en tu profesión o iniciativas creativas, trabajar con buena disposición. Opción número 2, vas a descubrir pronto, pero esto viene ya, dentro de dos semanas, vas a descubrir un talento de oro en tu vida. De hecho, me muestran un rubí. El rubí es... Un rubí. No, es la teleserie rubí. Es un rubí que me muestra que vas a descubrir la piedra de oro. O sea, el rubí no es un oro, pero me dicen también una piedra de oro en el sentido de que es como que te dicen, toma, este es tu don, tienes que trabajarlo, tienes que pulirlo. Vas a descubrir en muy poquito tiempo un talento que te va a llevar a encontrar la abundancia en tu vida. Vas a generar tu propia abundancia con ese talento que vas a encontrar. Es algo que ya lo haces incluso. Para algunas personas la opción número 2, ustedes ya hacen aquello. Lo que pasa es que ustedes todavía no se dan cuenta y todavía no le pones el título a tu talento. Entonces, muchos de ustedes, cuando Dios se acerque a ti para retirar la estaca, Dios primero te va a mostrar. Haz de cuenta que estás con Dios al lado y Dios te dice, mira, ¿ves lo que brilla allá? Sí, ve, anda a buscarlo, recógelo porque es tuyo. Y ahí va a estar el rubí o va a estar esta pepita de oro, va a haber algo ahí que brilla y cuando tú llegues ahí y te acerques y lo tomes, ahí te vas a dar cuenta que ese talento ya tú lo venías desarrollando pero no sabías qué era tu talento, no sabías qué nombre darle, estabas como desorientado, teniendo un talento en tus manos, no lo sabías, teniendo un talento poderoso en tus manos, no sabías qué era. Bueno, ahora Dios te va a dar esa gran claridad, vas a tener una conexión con Él tremenda y siento que esto te va a hacer tremendamente feliz, pero muy, muy, muy feliz porque aquí tú vas a encontrar una abundancia escondida. Me dicen que, no sé si todos, pero a algunos de ustedes les gustaban mucho las películas de los piratas cuando encontraban los tesoros, cuando encontraban estos cofres llenos, llenos de oro, llenos de tesoros, te gustaban un poco esas películas. Bueno, a las personas que sí les hagan sentido, independiente de, vas a encontrar tesoros. Ahora a ti te toca empezar a buscar tu abundancia. Así como en algún momento viviste tanta escasez económica, ahora a través del talento Dios te va a entregar toda tu abundancia. Es a través de tu talento que ahí viene derramada toda la abundancia que espera por ti. Así como en algún momento tú dijiste que no esperabas abundancia, que no querías riqueza en tu vida, Dios me hace así. En esta forma, se cruzaba de brazos mirándote y diciendo ¿pero por qué no quieres lo que tengo aquí para ti? ¿De verdad no quieres esta abundancia que tengo para ti? En algún momento lo dijiste, por eso hay que sacar esa estaca que está en tu cuerpo mental, el que te impide a través de una creencia, te impide conectar con una abundancia que viene de parte de Dios, que no es la abundancia terrenal, la abundancia de Dios viene distinta. Si tú te ganas la lotería, por ejemplo, y no tienes a Dios en tu corazón, lo más probable es que en un par de años pierdas todo. La abundancia del cielo es muy distinta. Dios te entrega la abundancia del cielo cuando sepa o cuando Él sepa, mejor dicho, que tú estás preparado o preparado para saber administrar las cosas de Dios y las cosas del cielo. porque cuando viene del cielo se traspasa a las siguientes generaciones. Entonces, lo que Dios te va a dar no es tan solo para ti, para los que hoy están dentro de tu casa, sino que es para las generaciones futuras también. Por eso necesita que quien tome y que a quien le llegue esa abundancia del cielo sepa administrarlo para que las próximas generaciones puedan también disfrutar de aquello. Vamos con un mensaje de los doce, una carta de los doce nombres de Dios los nombres sagrados de Dios. Vamos a sacar una carta para ti. Cayó la carta número cincuenta y siete y dice escucha tu alma liberación de la prisión intelectual. ¡Wow! Salmo ciento cuarenta y cinco para ti número versículo catorce de la Biblia por supuesto pero bueno es que este no en realidad este es de la puedes leerlo por supuesto si puedes leerlo el Salmo de la Biblia a las personas que tengan Biblia repito Salmo ciento cuarenta y cinco versículo catorce dice sostiene Hashem a todos los que caen y levanta a todos los que son derribados vuelvo a repetir sostiene Hashem a todos los que caen y levanta a todos los que son derribados ángel para ti es el ángel nema mia nema mia con H con H al final Dios lo hable libera del libera del estrés y de las afecciones nerviosas este es el ángel que tú puedes llamar ángel nema mia nema mia es el ángel que puedes llamar para las para liberarte del estrés y de las afecciones nerviosas vamos a leer el mensaje número cincuenta y siete más justo acá está era para ti dice escucha tu alma significado del nombre nemin nemin con m al final libera de la prisión intelectual nos lleva a la fuente de la propia inspiración a la fuente de la sabiduría que se halla en nuestra propia alma permite escuchar los mensajes de nuestra alma liberándonos de ideas preconcebidas wow que poderoso o sea lo que ya te transmitieron a ti mentalmente lo que te dijeron lo que te lo que te dijeron hace un ratito atrás que alguien te culpó de algo y tú creíste que fuiste el culpable de bueno esas son las preconcebidas para conseguir nuestro propósito o meta nuestra misión personal en esta vida tu talento por ejemplo ayuda a alcanzar un estado de silencio interior libera de las limitaciones de este mundo y del ego frase a recitar en la que puedes recitar por supuesto amo a todos amo a todos luego dice canaliza la luz de la sabiduría en la esfera del intelecto proporciona capacidad de ver allí donde el ojo físico no alcanza el otro nombre que está acá de Dios es el salmo ya te lo había dado y luego dice este mensaje trae prosperidad por la claridad mental que define los objetivos los objetivos perdón trae prosperidad por la claridad mental que define los objetivos y estrategias adecuadas apoya las grandes empresas y todo lo que sea desarrollar nuevos avances tecnológicos disipa el nerviosismo y la inseguridad de los exámenes y pruebas de todo tipo libera del estrés y de las afecciones nerviosas el ángel es el que te libera y el que te ayuda lo puedes llamar las veces que tú quieras vamos entonces con el mensaje del tarot ocho zen para la opción número dos vamos a ver qué te dice el tarot ocho zen me dicen que diga esta frase no sé a quién le va a hacer sentido pero dice la llegada del principiante me dicen que te diga eso la llegada del principiante la primera carta es voz interior la voz de tu alma nuevamente voz de tu alma ya vamos a a ir dando el mensaje la segunda carta que cayó los amantes los amantes wow dos arcanos mayores acá la voz interior vendría siendo la suma sacerdotisa del tarot tradicional y la carta de los amantes es la carta de los enamorados del tarot tradicional dos arcanos mayores ok cayó otra carta soledad ahí está que vendría siendo el ermitaño perfecto sabes que opción número dos tú eres una persona muy inteligente muy inteligente solamente que tiene una creencia que está mal insertada en tu cuerpo mental ocurre lo siguiente la voz interior me dice que hagas un un silencio dentro del silencio qué significa esto has dejado tu alma por mucho tiempo en silencio o en un punto en específico has dejado tu alma en silencio entonces dentro de ese silencio que tú puedas insertar dentro de ese silencio tu propio ser para que tengas como una doble como una doble antena por así decirlo como doble doble sentido la información que vas a recibir me muestran que por el lado izquierdo tienes un silencio por el lado derecho de tu alma tienes el otro silencio estos dos silencios se van a empezar a comunicar una vez que tú estés en el centro qué significa esto que tienes que entrar en una meditación profunda contigo misma contigo mismo para escuchar tu voz interior hay dos silencios que se tienen que activar que están que son las voces de tu alma hay dos voces que te van a hablar me llama mucho la atención este mensaje porque eso ocurre eso es cierto a veces te puede estar hablando Dios y al mismo tiempo te está hablando el Espíritu Santo a veces te está hablando el Espíritu Santo y al mismo tiempo te está hablando Jesús entonces cuando tú hagas una meditación Dios te dice lo que tienes que definir antes de entrar en una meditación es saber con quién quieres canalizar si tú tienes una creencia que por ejemplo tú crees en San Expedito ok tú haces la meditación con San Expedito si tú crees en el Arcángel Gabriel Arcángel Miguel antes de entrar en una meditación profunda tienes que definir con quién vas a conectar porque ellos van a ser tus guías mayores dentro de esa meditación y cuando tú sepas con quién conectaste perfecto él te va a hablar dentro de esa meditación profunda pero va a haber una segunda voz que te va a hablar y esa segunda voz es la voz de tu alma dentro de tu alma vas a escuchar dos voces vas a tener mira de hecho me acabo de hacer mirar la carta no la había mirado hacia los lados solamente miré el nombre y el centro aquí hay dos delfines que están alrededor de la carta y aquí también hay una doble cara dos delfines dos caras tienes que entrar en una meditación profunda donde conectes directamente con tus propios sentimientos y emociones ahí está el retiro de la estaca en el cuerpo mental cuando tú logres escuchar estas dos voces en tu alma es cuando tú ese va a ser el día que ojalá lo puedas anotar en una agenda ese va a ser el día que tú o sea que Dios en realidad que Dios va a retirar como promesa y como profecía que dejó en el video de introducción que te dije un poquito más abajo esa es la promesa que Dios nos dio tanto para la opción uno y la opción dos aquí estamos descifrando dónde está la estaca y bueno la estaca está en tu corazón en la casa en una habitación y también en el cuerpo mental la primera que se va a retirar es la que está en el cuerpo mental por eso tienes que entrar en una meditación profunda simplemente es lo mismo que orar solo que la meditación es guardar silencio cierra tus ojos hay meditaciones que son mucho más sofisticadas pero yo te voy a dar una simple que donde ahí puedes partir no conozco más allá tampoco de otra meditación pero sé que hay meditaciones que son un poquito más de respirar más profundo hacer distintos tipos de respiraciones ok pero yo te voy a dar una muy simple en caso que no sepas cómo partir es simplemente cerrar la puerta de tu pieza ten todo ordenado dentro de tu pieza ojalá que si hay más personas viviendo contigo diles que vas a estar un momento a solas que necesitas que no te vayan a tocar la puerta o hazlo en un horario que nadie te vaya a molestar entonces tienes todo ordenado en tu pieza es muy importante que esté todo limpio sobre todo para una meditación tan profunda no tiene que haber contaminación de objetos de que está todo desordenado no te conviene no es puedes hacerlo pero no es recomendable para que las energías fluyan entonces cierras tus ojos haz una respiración profunda por la nariz luego botas por la boca con los ojos cerrados intencionando que respiras aire puro limpio y cuando botas estás botando todo lo negativo haces unas tres respiraciones profundas luego puedes seguir pero si no respira normal todo en silencio y empieza a desconectarte de todo lo que está sucediendo a tu alrededor y simplemente comienza a conectar con tu interior haz sentir los latidos de tu corazón comienza a sentir que está sucediendo contigo te vas sintiendo en una profunda paz estás ya más calmado más calmado te olvidaste del problema ok ya entraste en una meditación más profunda cuando ya conectas con la profundidad de tu ser es porque ya no estás pensando que tienes que ir al supermercado a la peluquería a comprar a pagar al banco que van a llamar que el teléfono no te olvidaste de eso y ahí empiezas a entrar en esta meditación más profunda y ahí comienza el proceso de sacar y retirar esta estaca luego de eso ya Dios te va a ir guiando y te va a ir diciendo cómo lo vas a hacer para retirar la estaca del corazón probablemente va a ser siempre por meditación por la última carta que es el ermitaño que también habla de retirarse de un lugar para empezar a meditar para empezar a encontrarse con su propia luz interior probablemente la meditación es lo que te lleva a la maestría y a esa sabiduría luego tenemos la carta de los amantes que aquí habla de dos almas di un mensaje súper breve la opción número uno lo voy a entregar acá las personas de la opción número dos andan en una búsqueda lo digan o no lo digan lo reconozcan o no lo reconozcan esto está en tu alma esto está en tu corazón ¿ya? lo puedes negar con la boca pero tu corazón y tu alma no mienten siempre has estado en esa búsqueda de un amor verdadero de un amor fiel de ese amor soñado eso es algo que a ti se te va a cumplir en esta vida se te va a cumplir porque entrar en una meditación profunda es comenzar a canalizar mensajes que vienen a destrabar que vienen a quitar esa estaca el segundo paso de liberación va a ser la estaca del corazón entonces la tercera va a ser de la habitación de tu casa la segunda es del corazón primero la mente la primera estaca que van a retirar la segunda va a ser de tu corazón porque tú mereces me dicen acá tú mereces ese amor que tanto has buscado y que tanto has anhelado es un deseo de tu alma y de tu corazón encontrar esa alma que ame como tú amas porque si bien eres una persona que ama con mucha entrega con mucha pasión tú tienes mucho amor por entregar entonces hay una sobrecarga de amor en tu corazón y en tu alma de esa pasión energía tienes una energía brutal para amar no te cansas nunca de amar pero cuando te dañan te contraes y a veces tiendes a minimizarte entonces eso hay que tener un poquito de cuidado por eso van a sacar esa estaca y ahí es cuando comienza el camino de la búsqueda real porque todo lo que has buscado antes probablemente si bien tú puedes decir si yo estoy con la persona que amo perfecto esto es una lectura general ¿ya? pero estoy en la oposición de las personas que todavía no han encontrado esa alma espero que se entienda entonces supongamos de que todas las relaciones para atrás han sido dolorosas términos volviste terminaste volviste terminaste ya se separaron y tienes una pareja muy igual a la otra entonces ¿qué ocurre? cuando saquen esta estaca de tu corazón comienza ya el nuevo camino la nueva búsqueda que es la real porque ya teniendo un corazón sano sin esa estaca tú ya vas a encontrar el alma que tenga el corazón sano si nuestro corazón está con esa estaca y está dañado vamos a buscar un alma que tenga probablemente el corazón tan dañado como nosotros en distintas áreas no necesariamente como relación de pareja puede ser un daño que tenga la persona con sus padres con un familiar con algunas situaciones específicas entonces ahora viene en la verdadera búsqueda después de la segunda estaca que van a retirar el estar con una persona que tenga el mismo lenguaje que tú que tenga la misma vibración que tú no significa que sean en todo igual significa que almáticamente espiritualmente y vibracionalmente van a ser muy similares el eco de la vibración el sonido de la vibración de tu ser es el mismo de esa persona tienen la misma nota vibracional si es un mi si es un fa tienen la misma ¿ya? lo que ocurre acá es lo siguiente ocurre que todas las veces que has encontrado una persona pasada en tu relación donde han tenido muchos problemas vibraban distinto entonces estos polos opuestos que muchas veces se habla dicen que se atraen pero eso no garantiza de que tengan una relación eterna las personas que digan yo ya encontré a esa alma yo ya encontré ese amor ya estoy con él ya estoy con ella perfecto lo que te tengo que decir es que esto se va a intensificar si ustedes ya estaban en una vibración en una buena relación con quizás con un un solo tono de diferencia uno solo esto se viene a ajustar para que terminen en el mismo sonido que tengan los dos el mi o el fa o el la ¿se entiende? o sea te dan una nota en específica y eso se va a notar se va a notar en el cambio de piel que va a haber se va a notar también en la forma de hacerse cariño en la forma de abrazarse en la forma de entregar el amor si bien tú creías ya tener un amor real y verdadero lo que vas a vivir ahora es totalmente intensificado si haces la meditación profunda por supuesto porque igual hay que retirar una estaca del corazón la opción número dos hay tres estacas ¿ya? opción dos tienes te recuerdo estaca en la mente corazón y en una habitación de tu casa luego tenemos la carta de la soledad que me dice que muchas personas de la opción número dos han tenido esta dificultad para relacionarse con los demás o llegan a una casa y a veces te sientes como mal porque llegaste tú y justo empezó una discusión o te ha tocado ir a una fiesta y termina una pelea o vas a un lugar y hay una pelea entonces ahí entra lo que hablamos al principio a ti como que se insertó en tu mente te insertaron mejor dicho en la mente de que tú eras esa oveja negra de que tú eras el punto negro de que tú eras la persona que generaba los conflictos los problemas tú naciste y empezó todo lo malo en esta vida entonces te han culpado de algo que no eres como tú te creíste todo eso y el estaca que lamentablemente te hace vibrar así tú vas a ir y vas a encontrar y donde vayas vas a encontrar un pleito vas a encontrar una pelea porque estás en esa vibración entonces van a retirar una estaca que esta ya es en el plano de la casa hay una habitación de tu casa que tiene esta estaca hay mucho frío en esa habitación y es ahí donde probablemente se han originado grandes peleas o donde han sucedido hechos de golpes también en algunas personas donde se han golpeado donde se han gritado la vida donde ha habido personas que han dormido ahí y han estado en un estado depresivo tremendo con fármaco no pueden dormir estrés ansiedad mucha angustia etcétera eso también se va a sacar pero esa va a ser la tercera hay que preocuparse de empezar de iniciar las meditaciones para luego pasar a la segunda fase y de la segunda pasas a la tercera si bien la tercera porque está en tercer lugar no es una prioridad urgente la prioridad la prioridad urgente es la estaca que está en la mente desde ahí va a cambiar todo vas a tener una visión distinta vas a tener amplitud de luz para poder ver en medio de la oscuridad y un sinfín de cosas más la carta de la soledad me dice que vas a empezar una búsqueda esa búsqueda te va a llevar a conectar con tu maestro espiritual con tu maestro guía tú te vas a convertir en un maestro espiritual cuando ya tengas una edad un poco más longeva un poco más avanzada ahí es donde tú te vas a sentir ya un maestro pero ahora vas a adquirir conocimiento vas a empezar la etapa de adquirir más información si ya tienes sobre los 70 años porque hay personas que están en mi canal que para mí es un honor tenerlas si ya tienes más de 70 años esta maestría se va a empezar a presentar poco a poco tienes que empezar a conectar con ella porque tú también te vas a ir dando cuenta cuando alguien te pide un consejo y tú lo das y vas a decir uy yo di este consejo no puedo creer que yo lo haya dado bueno ahí te vas a ir dando cuenta que todo lo que viviste para atrás no fue en vano has tomado el aprendizaje y ahora te estás convirtiendo y te estás dando cuenta eres consciente de esa sabiduría así es que opción número 2 la fuerza la energía que tú tienes para convertirte en este maestro que es encontrar su propia luz interior luego la vas a poder compartir con los demás no te vas a llevar la sabiduría al otro plano sino que la vas a compartir que es lo más importante vamos ahora con un mensaje del libro El espejismo de la luz en la tierra para ti y también del profeta de Israel te lo quiero presentar más que nada porque vamos a trabajar solamente con el primero ambos libros están disponibles en amazon.com y en grupoigno.com también la editorial oficial del libro y recordarte el profeta de Israel lo dictó Jesús y el espejismo de la luz en la tierra lo dictó Dios con el arcángel Miguel vamos a pedir tu número me dan fuertemente el número 62 dice sea agradecido cuando Dios te haya sacado del desierto busca un lugar y agradece por todo lo que te ha ocurrido así seguirás abriendo más puertas de bienestar en tu vida despeja poco a poco tu mente y comienza a agradecer me dan también el número 13 y el número 13 dice así el perdón serás perdonado por alguien que no sabías hasta el momento que había algo que perdonar parte de tu materia se eriza al escuchar esa palabra ahora es tu turno del perdón y ver sus manifestaciones en tu vida serás elevado y reconocido por varios secas las lágrimas ya todo ha pasado libertad espiritual wow libertad espiritual yo creo que esa es la cuarta que estés muy bien opción número 2 muchísimas gracias por tu atención espero que te hayas quedado hasta el final si es así me dejas tu manito arriba nos vemos entre lunes o martes de la próxima semana tienes lectura del mes de julio que la puedes revisar la lectura de esta semana y ahora este interactivo más un sabumero así que tenemos para entretenernos hasta el lunes o el martes de la próxima semana que estén muy bien chau chau